Un comerciante denunció que viene siendo extorsionado por personas que se han identificado como miembros de las disidencias de la FARC. Pero lo más curioso es que hace dos días inscribió su negocio en la Cámara de Comercio y de allí tomaron todos sus datos. Bueno, pues, fíjalo, el tema del día de hoy en la mañana me llamó una persona a manifestarse de las disidencias cuando me estaba solicitando que hiciera prácticamente un aporte de unos aparatos, una consignación. Lo que me generó un miedo inmediato. Afortunadamente, pues, tuve el apoyo institucional. La verdad, eso viene solo piensa uno para dar las declaraciones, pero con lo que está sucediendo en el municipio y en el departamento, donde ha aumentado la delincuencia común, pues, es importante para que la gente, por lo menos, no caiga en este tipo de estafas, ¿no? Según el comerciante, todos sus datos lo obtuvieron a través de la Cámara de Comercio por parte de estos delincuentes. Pues, me dio la tarea de hacer la consulta de manera real, pues, porque yo, porque no lo he hecho absolutamente aquí nada a nadie, resulta que la información mía la obtienen es por unos datos de Cámara de Comercio. Bueno, pues, hace dos días había colocado en Cámara de Comercio la iniciativa de, una iniciativa de negocio. Entonces, pues, toman todos mis datos y diciéndome que no me había presentado. Entonces, haciendo ya como el análisis y teniendo los números y unas cuentas que nos habían manifestado para hacer las respectivas conciliaciones, nos damos cuenta, pues, de que efectivamente es delincuencia común. El susto lo tengo todavía, porque, hombre, que delante de usted, 8 de la mañana, ya lo estén llamando para darle una noticia de esas, pues, preocupante, con una información bastante detallada, bastante puntual. Entonces, es para que la comunidad, pues, también tenga presente este tipo de situaciones que se están presentando bastante en este momento, y más que todos los comerciantes, considero que para todo el mundo es complejo y es un susto más en una situación en la que el municipio está bastante afectado. Los extorsionistas le solicitaron cuatro equipos para entregarlos a la vereda por el COVID-19 o si no, que les consignara el efectivo. Me estaban solicitando de manera inmediata para hoy cuatro aparatos nebulizadores manifestando que eran para darlos a las veredas por el tema del COVID, que era un apoyo del tema del COVID, por el valor alrededor de 1.700.000 cada uno, que tendrán que ser cuatro. Un aparato que me puse a buscarlo, eso no es fácil de conseguir. En últimas, pues, llevan la conversación como a que uno prácticamente, en vez de darle el aparato, pues, le consignen. Presentan eso como que viendo decir que sí, que para ayudar a la comunidad, pero en últimas resultan es siendo mentira, llevándolo a ustedes para no tener ningún contacto y hacer una respectiva consignación. Bastante bien planeado lo tienen. Uno el que conoce es el tío. ¿Qué tío? Consígneme, que me agarraron. Esa es la modalidad que se conocía, pero es la verdad, este tipo de... No lo había escuchado, por lo menos. No lo había vivido. Bastante incómodo. Y haciendo las preguntas a las instituciones, pues, se está presentando demasiado en el departamento de Arauca, más a los comerciantes, como lo digo, difícil con la situación del COVID. El comercio prácticamente cerrado por dos meses, pues, eso debe llevar como al desespero. Los extorsionistas se identificaron como disidentes de la FARC y que tenía que presentarse en Venezuela. Manifestaban ser disidencias, disidencias de la FARC. Pues, lo que dijo, no me dijo nombres puntuales. ¿Para qué no dijo nombres puntuales? Que me dio tres opciones, de presentarme al otro lado, de consignar el dinero, o la otra era que, o sea, pues, prácticamente en el mensaje lo que me da a entender es que después de las cinco de la tarde yo ya soy un objetivo militar. O sea, hoy después de las cinco, quiere decir que las disidencias irían por mi cabeza. Es lo que me da a entender a mí, la persona, pues, como cualquier ciudadano, uno se preocupa, uno lo que hace es tratar como de indagarro. Este comerciante araucano puso la denuncia ante el GAULA de la Policía Nacional en Arauca para que inicien las respectivas investigaciones.